¡Gracias! Podrías en ti, cuando yo me encuentro solo Y no puedo dormir, y es que por las noches lloro Y solo pienso en ti, porque yo a ti te amo Y no quiero vivir, y es que aún yo te extraño Mi amor, te necesito, porque tú eres mi vida Es por eso que te amo, y sin ti nada sería Mi amor, te necesito, como a los rayos del sol Que alumbran mi camino, y también me dan calor Ya eres parte de mí, de toda mi vida Hacendado Ya eres parte de mí, tú eres todo lo que amo Cuando te conocí, yo creí estar soñando Y solo pienso en ti, porque yo a ti te amo Y no quiero vivir, y es que aún yo te extraño Mi amor, te necesito, porque tú eres mi vida Es por eso que tú eres mi vida Es por eso que te amo, y sin ti nada sería Mi amor, te necesito, como a los rayos del sol Que alumbran mi camino, y también me dan calor Ya eres parte de mí, de toda mi vida Y no quiero vivir, y no quiero vivir, y no quiero vivir